Los daneses son famosos por ser los más felices del mundo. Salen habitualmente en los medios como El País Más Feliz, premios que ganaron en varios años seguidos en el Informe Mundial de la Felicidad. ¿Cómo hacer para ser feliz en un país donde los rayos del sol son un bien escaso y se pasan casi cuatro meses encerrados por el frío? Hay un libro del autor May Wiggin que habla sobre la felicidad de las pequeñas cosas de los daneses y pueden ayudarnos con algunas cosas en este tiempo de cuarentena. El libro que se llama Ije, por la cultura que lleva ese nombre danesa en cuanto al encuentro de la felicidad, tiene dos objetivos. Contar por qué los daneses son de los países más felices del mundo y cómo podemos los demás aprender cosas de ellos. El autor es un investigador del Instituto sobre la Felicidad y nos dice que esa palabra Ije es una palabra noruega que significa bienestar. El manifiesto de la felicidad danesa estaría armado por 10 puntos que el autor resume en estas características. El primero es el ambiente. Apaga las luces y enciende las velas, dice el autor. Dinamarca consume 6 kilos de velas por habitante, más del doble que el segundo país que más consume que es Austria. Ellos le dicen a las velas luces vivientes. La idea es crear cuevas de luz. No luces iluminando todos como acostumbramos en el resto del mundo, sino una luz iluminando un pequeño espacio, un rincón, un living, una lámpara que apunte a un sector. El segundo es presencia, lo que llamamos aquí y ahora. Apagar el celu, concentramos, estar en el momento, estar en la comida. Muchas veces nos encontramos comiendo pero viendo la televisión o viendo la televisión y revisando el celular. Es el aquí y ahora. El tercero es el placer. Ellos hablan del placer de la comida, de los chocolates, de una pequeña galleta con chocolate, de un dulce, de un café, de un té, de un chocolate caliente. Ese placer pequeño de disfrutar la comida y estar presente comiéndola. El cuarto habla de la igualdad, de hacer cosas en donde todos seamos iguales y nos sintamos así como un juego de mesa, un juego de cartas, amasar, hacer una comida juntos. Y lo más importante de ese momento sea el nosotros. El quinto punto, la quinta esencia de este manifiesto habla de la gratitud, el disfrutar ese momento y agradecerlo. Habla de la armonía en los encuentros, en los momentos. El séptimo habla de comodidad, de ponerse cómodo, de relajarse, de incluso meditar, de hacer alguna actividad relajada. Que la comida, el momento de escuchar música, sea un momento de relax. No es todo el momento, pero sí hay un momento de felicidad y de comodidad. Algo que nos vendría muy bien es el punto 8, que es tregua. Y dice, en ese momento tomarse una tregua de ningún tema incómodo, no política, no malas ideas, no comentarios negativos, no traer a nuestros recuerdos personas negativas. Qué bien que nos haría todo, qué bien que me haría a mí seguro. Evitar eso. El noveno es unión, que es recordar buenas historias, momentos juntos, recordar buenos momentos, traer alguna foto, algún elemento que se ha comprado en algún viaje, o alguna comida que recordemos de los abuelos. Y si no tenemos alguna historia cerca, generarla ese momento, con algún juego, alguna forma de acercarnos y de generar buenos recuerdos. El último punto de ese manifiesto habla del refugio, y habla de que ese refugio íntimo, ellos permanecen muchos meses encerrados en su propia familia, de que es tu tribu y es tu caverna, y que el fuego y la luz y los alimentos son un lugar donde el hombre vive en su propia caverna, con su familia y resguardada de los peligros. Entonces en ese lugar no puede ser otra cosa que feliz. Algo que suma el autor es que en ese informe mundial de la... ... ... ... ...